Está aterrado. Jack Keen es el nombre de un general retirado estadounidense. Voz influyente para el Instituto del Estudio de la Guerra. Un símbolo de Occidente. Sin embargo, sus últimas declaraciones encarnan el temor y el pesimismo. ¿Enfrentar a Rusia y sus aliados? Eso sería peor que la Segunda Guerra Mundial, advierte el exmilitar gringo. Para Kim, el asunto es sencillo. Rusia por sí sola es un peligro para los intereses de Occidente. Pero la entrada de China, Irán y Corea del Norte en defensa de los rusos podría generar un bloque invencible para quienes, en algún momento, se creyeron dueños del mundo. ¿Qué es lo que preocupa tanto a Kim y cuál es el ancla que hace cada vez más sólida la alianza de estas naciones? Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande El general estadounidense entró en pánico. Las palabras brotaron de su boca con un temblor que no logró ocultar. John Kim, antaña figura imponente en el ejército de los Estados Unidos, se encontraba ahora ante un abismo que en su larga carrera jamás había imaginado. Desde su oficina en el Instituto para el Estudio de la Guerra, el veterano miraba el mundo con una mezcla de temor y desconcierto. Los acontecimientos que se desarrollaban a nivel global eran, en sus palabras, una amenaza que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Para él, era Rusia el mayor de sus temores, y no solo los rusos, sino también sus aliados. Kim ha reflexionado sobre la alianza emergente entre Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Estos cuatro titanes, cada uno con su propia historia de rivalidad y resistencia contra Occidente, estaban ahora unidos en una coalición que hacía temblar los cimientos de la hegemonía estadounidense. La imagen de estos países, con sus vastos arsenales nucleares y su creciente influencia militar, se proyectaba en la mente del general como una oscura premonición. Rusia, con su vasta extensión y un ejército curtido en conflictos contemporáneos, representaba el coloso euroasiático que había resurgido de las cenizas de la Guerra Fría. China, con su creciente poder económico y militar, era el dragón que desafiaba abiertamente la supremacía estadounidense en Asia y más allá. Irán, con su búsqueda incesante de armamento nuclear, era el espectro del Medio Oriente. Mientras que Corea del Norte, con sus pruebas nucleares, se erigía como el monstruo rabioso de la península coreana. Todo esto, por supuesto, desde el pensamiento del occidente colectivo. En los pasillos del Congreso de los Estados Unidos, los jefes de los servicios de inteligencia compartían la inquietud del general. Sus informes eran claros y alarmantes. La Unión de Rusia, China, Irán y Corea del Norte constituía una amenaza sin precedentes para su hegemonía. En el Instituto para el Estudio de la Guerra, King y sus colegas analizaban incansablemente cada movimiento de estos adversarios, tratando de predecir el siguiente paso en este juego mortal de ajedrez. La política de Washington, que había intentado aislar a estos países y convertirlos en parias internacionales, parecía haber fracasado estrepitosamente. En lugar de debilitarlos, había forjado entre ellos una alianza aún más fuerte. Este acercamiento entre potencias, facilitando en gran medida por la presión occidental, se había convertido en el catalizador de una amenaza global. La transparencia era vital en tiempos de crisis, y la falta de comunicación clara solo servía para aumentar la ansiedad y la incertidumbre. «¿Es desconcertante que las autoridades estadounidenses no hablen con franqueza a los estadounidenses sobre la gravedad de esta amenaza a la seguridad del país?», expresó King con una mezcla de frustración y resignación. En el campo de batalla de la geopolítica, la guerra no se libraba solo con armas y soldados, sino también con la percepción y el temor. El reconocimiento de un exgeneral estadounidense sobre el poder y la amenaza de una alianza entre Rusia, China, Irán y Corea del Norte tenía un profundo impacto simbólico en las tropas estadounidenses y de la OTAN. Las palabras de King resonaban como un eco sombrío en los corazones de los soldados que ahora contemplan la posibilidad real de enfrentar a un enemigo formidable, dotado de recursos y tácticas que podían cambiar el curso de la historia. La guerra moderna, con sus avances tecnológicos y su alcance global, presentaba un panorama aterrador. Las armas nucleares, que en el pasado habían servido como un disuasivo, ahora parecían ser una espada de doble filo. El acercamiento de Irán al umbral nuclear añadía una capa adicional de peligro. En los corredores de poder en Washington, los debates sobre cómo lidiar con una posible guerra en múltiples frentes se intensificaban. Los estrategas militares, conscientes de las lecciones del pasado, sabían que subestimar a un adversario podía ser un error fatal. La historia estaba llena de ejemplos, donde la arrogancia y la falta de preparación habían llevado a derrotas catastróficas. Para King, el reconocimiento de la amenaza era el primer paso hacia la preparación adecuada. «Estamos en una encrucijada histórica», declaró en una reunión del Instituto. «Debemos aprender de las lecciones de la Segunda Guerra Mundial y prepararnos para enfrentar esta amenaza con toda nuestra capacidad». Sus palabras eran un llamado a la acción. Una advertencia de que el mundo estaba al borde de un conflicto que podría redefinir el orden global. El simbolismo de esta declaración no podía ser subestimado. En las filas del ejército estadounidense y sus aliados de la OTAN, el temor y la incertidumbre comenzaban a filtrarse. Los soldados entrenados para ser los más fuertes y valientes ahora debían enfrentarse a la realidad de una posible guerra contra una coalición de potencias nucleares. En los cuarteles generales de la OTAN, las discusiones sobre estrategias y tácticas se volvían cada vez más urgentes. La posibilidad de una guerra en el este de Europa, en el mar de China Meridional, en el Golfo Pérsico y en la península coreana simultáneamente era un escenario de pesadilla. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la OTAN estaban extendidas a lo largo y ancho del mundo y la coordinación de una defensa eficaz contra múltiples amenazas requería una planificación meticulosa y recursos inmensos. Los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y sus aliados se han intensificado en los últimos días. Las maniobras en Europa Oriental diseñadas para disuadir cualquier agresión eran un recordatorio constante de la proximidad del peligro. En el Pacífico, la presencia naval estadounidense se reforzaba para contrarrestar la creciente influencia china. En el Medio Oriente, las bases militares se preparaban para cualquier eventualidad que pudiera surgir del Irán envalentonado. Sin embargo, la tecnología y el poder militar no eran los únicos factores en el juego. La guerra de información y propaganda también desempeñaba un papel crucial. Los medios de comunicación rusos, chinos, iraníes y norcoreanos explotaban cualquier debilidad percibida en la postura estadounidense presentando a sus propios países como baluartes de resistencia contra la hegemonía occidental. En este contexto, la posibilidad de una alianza militar efectiva entre Rusia, China, Irán y Corea del Norte era una perspectiva aterradora para Occidente. Cada uno de estos países traía a la mesa habilidades y recursos únicos que, combinados, podían desafiar seriamente la supremacía militar de Estados Unidos. Rusia, con su experiencia en guerra híbrida y su vasto arsenal de misiles balísticos, representaba una amenaza directa para la alianza. China, con su creciente flota naval y su enfoque en la tecnología de guerra cibernética, ponía en riesgo las líneas de suministro de Occidente. Irán, con su influencia en el Golfo Pérsico y su red de grupos PROX, podía desestabilizar un bloque ya volátil. Y Corea del Norte, con su imprevisibilidad y su capacidad nuclear, añadió un elemento de caos que era difícil de prever y contrarrestar. Los ejercicios militares conjuntos entre estos países aumentaban la preocupación en Washington. Las maniobras a gran escala en Siberia, los ejercicios navales en el Mar del Este de China y las pruebas de misiles balísticos en Corea del Norte eran mensajes claros de que esta alianza no era solo retórica. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Voz de la Patria Grande